Muy bien, bienvenidos a otro video review para RetroGaming. En este caso veremos el juego de Addams Family para la consola NES. Este es un juego de aventura que podemos ver parte de la historia, donde nuestro buen amigo Gómez Addams deberá rescatar a los diferentes integrantes de su familia debido a que han sido secuestrados por no sabemos quién, lo veremos al final. De este videojuego. Bien, en un juego de aventura plataformero veremos las diferentes, por ejemplo, movimientos son los clásicos de este tipo de videojuegos, por ejemplo, saltos, y aparecen enemigos como este búho que trata de matar. Luego tendremos plantas carnívoras, por ejemplo, son muy fáciles de matar. Cuando está la boca cerrada, ahí es donde debemos saltar para matarla. Tenemos diferentes ítems, por ejemplo, barra de oro, dinero, se ve que es bastante codicioso, Gómez, y anda buscando bastante plata. Cada plata de eso nos va a ir dando un indicador que vemos en la pantalla. A la izquierda, en la parte inferior, vamos viendo el puntaje, que está representado como si fuera plata. En este caso noten que las ventanas cerradas donde están los personajes que tiran pelotas. Fíjense, la ventana abierta no los tiene, y en este caso no agachamos y no va a haber problema. Así seguimos, es bastante sencillo pasar esta parte. Y vamos a seguir avanzando. Tenemos las calabaleras, son fáciles de pasar. Unos fantasmas que también, todo se pasa saltándolos, hay que ver el momento indicado para pegarle. Estamos en una especie de cementerio. Seguimos avanzando. Ahora vamos a ver después cómo podemos agarrar esos ítems que tenemos, que no alcanzamos de la forma normal. Estos fantasmas, podemos pasar de una forma fácil, utilizando esa técnica. Luego en las calabaleras también deberemos saltar, y traten de que no los mate como a mí. Y ahora en la lápida esa debemos ingresar, y veremos que hay un bicho muy feo, que pareciera que fuera un jefe, pero en realidad es bastante sencillo caerle en la cabeza tres veces aproximadamente, y el bicho se morirá y nos va a dar el ítem que tanto necesitamos en este caso, que sería una llave. Vamos a matarlo. Caemos una vez más, y no deja la llave. En la parte de abajo se dice front door case, con lo cual me está indicando dónde la voy a poder utilizar. También tengan en cuenta que acá tienen algunas puertas, donde se puede ingresar para buscar plata, por ejemplo, o un ítem. Por ejemplo, vamos a ingresar a la puerta que vemos acá arriba, para mostrarle. Ingresamos como si fuera a otro nivel. Vamos subiendo, Tienen que esperar los huesos, tienen que tener cuidado que no los aplaste, porque también si los aplasta, le va a quitar un poco de vida. Bien. Fíjense que en este caso, vamos a tratar de buscar ese hueso. Ahora fíjense que ahí tenemos en la parte superior, una especie de colmillos blancos y verdes. Los verdes no hay problema, los blancos se van a ir cayendo, con lo cual tenemos que hacer pasos despacito, para que no nos maten. Cuando lleguemos, que se caigan todos los blancos, no vamos a tener más problema. Y vamos a tener ahí un hueso, que es un ítem que se utilizará luego en algún otro parte del juego. Bien, ahora vamos a volver a la parte de arriba. Seguimos subiendo. Ah, me olvidaba. Volvimos a la misma parte. Tengan cuidado, porque en algunas puertas hay tramas, por ejemplo en esta. Fíjense que caemos, y no queda otra que morir. No es como una fatality en el Mortal Kombat 1, en el pit. Morimos de una. Bien. Vamos a seguir subiendo. Vamos a volver ahora hasta la puerta de enfrente, para poder ingresar a la mansión Adams. Que es nuestra mansión, pero se ve que algún maligno nos ha robado nuestra mansión. Bien. Ahora para agarrar los ítems de arriba, podemos usar fantasma como trampolín, y podemos acceder de forma fácil a los diferentes componentes, a los diferentes ítems que encontramos ahí. Hay que tener cuidado con el viejito, no tira las pelotitas de arriba. Fíjense como curiosidad, en este sector vamos a ver unas patitas saltando. Esas son las patas de uno de los hijos de Gómez Adams. Si mal no recuerdo, también a Gómez Adams se lo llamaban Homero, pero bueno, acá en el juego lo llaman Gómez. Bien. Vamos a ir a la parte de arriba, vamos a ingresar a este sector, y tengan cuidado con la espada esa, que se vio. Bueno, ahí me pego un poco. Traten de que no les pegue. Bien. Vamos ingresando acá. En este caso vamos a rescatar a la mano, a dedos. El personaje más fácil de rescatar podemos utilizar caminando, teniendo paciencia. Bien. Fíjense de ahí arriba, está enjaulado, pero vamos a llegar, si subimos, en la parte más alta, y luego nos tiramos sobre la cama, y luego nos dirigimos. Bien, ahí nos encontramos a la mano. Bien, acá tenemos una especie de bono donde podemos agarrar dinero, pero tengan cuidado que baja una araña y se pudre todo. Pero bueno, acá tenemos bastante habilidad para poder pasar este nivel. Este es un bono, podemos estar así todo el día, pero bueno, en este caso vamos a seguir nuestro curso en este videojuego. Bien. Ahora, si apretamos el Start, vamos a ver los diferentes ítems que ya tenemos. Por ejemplo, tenemos una de las llaves que es de la casa, luego tenemos para la poción tenemos el bon que es el hueso, y tenemos de la familia rescatada dice acosa, pero en realidad hay dedos. Bien. Y dentro de ítems que tenemos que lo podemos usar en diferentes partes del juego, todavía no hemos encontrado ninguno. Ahora lo que vamos a hacer es seguir el transcurso del juego, voy a mostrar un poco más porque me enganché bastante. Bien. Vamos a seguir. Acá lo que podemos hacer es subir arriba del cuadro para que la espada no nos mate, que caiga tranquila. Bien. Vamos a ir a otra habitación mientras seguimos escuchando la música clásica del juego. Nos subimos, agarramos el dinero. Fíjense también deberían entrar a investigar en cada puerta en cada puerta. Bueno, allá tenemos fíjense unas gafas, parece como un anteojo de uso, un snorkel, pero por ahora lo vamos a dejar, no lo vamos a agarrar. Vamos a seguir nuestro curso. Bien. Acá tenemos otra puerta, ¿sí? Podemos seleccionar más ítems. Seguimos nuestro curso. Tengan cuidado con las estatuas. Entramos a otra puerta, bueno, en esta puerta por ejemplo de jabón. Tienen que tener cuidado porque se rebala si no con el jabón. Fíjense que lo que se habilita es la lluvia en el bathroom. Después veremos para qué será en estos momentos. Creo que necesitaba algún tipo de ítem, pero ahora no me acuerdo. Después voy a investigar bien para qué era. Bien. Seguimos nuestro curso teniendo mucho cuidado por eso acá en este caso de las chicas de estas nos conviene agarrar esta llave y ya tenemos una llave más de las que no hacen falta. Fíjense que ya ahora solamente nos falta una llave. Y ahí nos está indicando que es del tree, es decir, del árbol. Bien. Vamos a entrar a esta puerta. Tengan cuidado con las pirañas. Vamos a agarrar dinero. Ahí me conviene pasar. Fíjense que si ustedes caen en este agujero, bien. Ahí dice, bueno, aparece Puzzblade y ahí lo que nos está diciendo que para encontrarlo debemos encontrar todos los ingredientes de la poción y luego llevarle la poción a él. Fíjense que caemos abajo y ahí está Puzzblade. Bien. Ahora ya estamos afuera. Vamos a ir al árbol para mostrarles. Estoy re enganchado con este juego. Impresionante. Así que no importa si va a durar 10 minutos o 20. Bien. Vamos a matarlo y ahora en esta puertita vamos a poder entrar gracias a la llave que recuperamos. Tengan cuidado. Bueno, en ese caso había un tronco falso. Continuamos. Ahora ya recordamos cuál es el tronco falso. Bien. Ahí nos salvamos. Gracias. Bien. Seguimos avanzando. Caigan justito. Bien. Seguimos avanzando. Tengan mucho cuidado porque aparecen fíjense los diferentes bien. Ahí, bueno, vamos a eliminar ese murciélago. Seguimos. Ya estamos llegando a lograr el componente. Tengan cuidado acá también hay componente falso. Lo salten. Ahí estaba. Bien. Blue Egg. Ya lo encontramos. Vamos para abajo rápido. Ya salimos de este nivel. Bien. Bueno, esto fue el Adam Family. Lo hubiera seguido jugando todo el día, pero bueno, se nos va a hacer muy largo el video y después me van a pensar criticar que en lugar de review era una guía y en realidad un review. Bueno, estoy muy contento de haberle traído nuevamente un video review para todo el equipo de Retro Gaming. Espero que les haya gustado y nos veremos en próximos videos reviews. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!